Hola, mi nombre es Frida Carolina del programa Abuela, Mamá y Yo de Familias en Acción. El día de hoy vamos a hablar acerca de la composta. La composta es simplemente una manera en la cual la naturaleza recicla los nutrientes en nuestra comida. Sabemos que al cocinar pueden haber desechos de origen vegetal y usualmente ponemos estos en la basura. Pero si tenemos espacio también podemos empezar una pila de composta que nos podría ayudar con el jardín y también ayuda al planeta. Simplemente hay dos elementos básicos, serán los verdes y serán los cafés. Los verdes usualmente son desechos de origen vegetal como las frutas, las verduras, pero también puede poner los cáscaras de huevo. Los de café son usualmente papeles, hojas secas o hasta cartón. Esto es un equilibrio que tiene en la naturaleza. Podemos poner aquí todo en nuestra pila de composta. Todo se pone junto y simplemente se le puede agregar agua y también se le tiene que mover. A veces va a haber un poquito de moscas, pero no se preocupe. Usualmente con la pila de composta la podemos cerrar para que no tengamos problemas con los animalitos. Hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias!